Oye, Samuel, ¿qué pasó con ese rumor que está en redes? ¿Ya estás aquí para preguntar? No, chichón. No, no, seguimos aquí en empresas todavía firmes. Todavía hay pláticas con la empresa, todavía está teniendo mi contrato. Seguimos todavía hablando, llegando a algún acuerdo en común. En dado caso de que no sea un acuerdo, ya, pues de hecho ya falta muy poco también. Pero cualquier cosa, yo lo haré a través de mis redes sociales para que la gente y ustedes se enteren. ¿Dónde quieres quedar o qué es lo que tú quieres hacer? Yo te puedo decir que Los Recoditos es la banda de mis amores, es una banda que me ha dado todo. Estoy agradecido infinitamente con la familia Lizárraga por la oportunidad que me han dado, por el crecimiento que me han, pues, brindado, ¿no? Dentro de su empresa, que para mí ha sido increíble esta travesía, este sueño, que fue un sueño hecho realidad, el llegar aquí, el poder estar aquí con ustedes, conocer tantos lugares, tanta gente tan bonita que la cobija uno en cualquier evento. Ahorita, en esos tipos de clases de eventos de televisión, los sentimos honrados. Y la neta, pues yo, mi corazón, 100% es Recoditos. Oye, ¿y cómo ves que se quiere ir, no quiere abandonar? No se quiere ir, la verdad que estamos muy contentos, no, por lo que hemos estado logrando, hemos estado logrando muchísimas cosas, seguimos trabajando, Samuel está dentro del proyecto todavía, no se sabe nada hasta que ya después la empresa y él directamente, cada quien tenemos una regla directamente con la empresa diferente, entonces, este, pues bueno, ya las cosas que vayan a suceder, Samuel se las está diciendo en sus redes sociales, pero por lo pronto seguimos trabajando, tenemos por ahí planeado el 30 aniversario, no, 35 aniversario de la banda Los Recoditos, y por ahí creo que va a haber artistas e invitados, no sabemos aún todavía quiénes vayan a ser, si puede ser una sorpresa muy grata que la gente quisiera, por ahí que sea especulado en las redes sociales, a lo mejor eso sí se pudiera dar por ahí, para que la gente esté pendiente de las redes sociales de la banda Los Recoditos, ya están oficiales, completamente todas, todas, este, de invitados, de cómo va a estar toda la gala y todo lo que vamos a estar celebrando, porque ya son 35 años, imagínate. ¿Y cómo sigue tu mamá? Porque la última vez que presentaron en el disco estaba enferma tu mami, ¿no? Afortunadamente muy bien, gracias a Dios, mi madre estuvo a punta de un derrame cerebral, de hecho ese día yo hablé con ella, yo iba llegando aquí a México, precisamente tenemos una presentación también aquí en México, y lamentablemente hablé con ella, empezó a desvariar, empezó a decir cosas que me asustó bastante, hablo con un doctor, que es el doctor de la familia, le digo, ¿sabes qué está pasando esto, esto, esto? O sea, en cuestión de minutos, y me dice, ¿sabes qué? Tu mamá llévatela rápido a algún hospital, que la internen, porque muy probablemente le pueda dar un derrame cerebral, cerebral, ah, cerebral, perdón, se me alejo la traba. Y afortunadamente todo salió bien, llegó a tiempo, gracias a Dios, no tuvo ninguna consecuencia en su cerebro, en sus, ¿cómo se llaman? Motrices, secuelas motrices, o cuando con el habla o algo, afortunadamente todo está bien, mi madre está muy bien. Tuvo que cambiar un poquito, porque a mi madre le gusta mucho la comidita, hacer desarreglos lamentablemente en su vida, pero ya afortunadamente, pues la canalizamos con un doctor, con un, primero que nada, con un cardiólogo, un nutriólogo, fue una serie de procesos ahí medio difíciles, medio complicado, pero pues como te repito, afortunadamente mi madre está bien, le mando un besote, te amo jefa, qué bueno que estás bien. Oye, ¿y un mensaje para el flaco? ¿Mande? Un mensaje para el flaco, con la de la pérdida de su hijo. Pues mira, la verdad, ya se lo dije todo en persona, me tocó estar con él, acompañándolo en el sepelio de su niña, él sabe lo que lo queremos, él sabe lo que apreciamos de su familia también, aunque mucha gente pueda decir lo contrario, pueda opinar de diferente manera, que a lo mejor salimos mal, porque él se fue de aquí, que estamos peleados, que nos odiamos, no hay nada de eso, simplemente son rumores, nos llevamos muy bien, dentro y fuera de los escenarios, la verdad, y aparte que fue una persona que compartimos con él muchísimos años, la neta, yo conocí a su niña desde que estaba muy pequeña, a toda su familia, a su ex mujer, a sus otros dos niños que tiene, y a toda su familia en general, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y con todos me ha tocado convivir de una manera muy bonita, entonces, creo que tenemos una, pues una amistad muy bonita, de hecho, te voy a comentar algo, algo que, que en su momento, yo sentí muy bonito, porque yo le marqué, una noche, bueno, la noche en la que me entero, que su niña, pues lamentablemente, pasó lo que pasó, le digo, ¿sabe qué compadre? Lo siento muchísimo, nada más que estoy en Culiacán, él vive en Mazatlán, le digo, no sé cómo va a estar el proceso, de la evaluación de su niña, va a ser algo muy íntimo, va a haber solo familia, amistades, no sé, yo no quiero incomodar a nadie, no me quiero sentir como que, llegar y, y incomodar a la gente, y me dice, no compadre, me dijo, actualmente lo que me dijo, compadre, me dijo, véngase, me dijo, usted es parte de mi familia, usted siempre va a ser bien recibido aquí, y, nada más para mí, para todos los recoditos en general, él así me lo hizo saber, entonces, yo sentí muy bonito, la siguiente muy temprano, le dije, sabes que ya es muy tarde, yo tengo hijos, no los puedo dejar solos ahorita en la noche, pero mañana muy temprano me arranco para Mazatlán, para estar contigo, y sí, estuve un ratito con él ahí, desde muy temprano hasta la tarde, nada más que ya se llegó la hora, de, de sepultar a la niña, yo realmente no quise estar ahí, porque ya es un momento más difícil, ¿no? para, para la familia, y también para mí, y entonces le digo, sabes que compadre me voy, muchísimas gracias, lo siento muchísimo, a ti, a tu exmujer Maricruz, lo siento muchísimo, creo que los hijos es lo más preciado para uno, que tiene hijos, y la realidad de la vida creo que es, pues que los hijos nos entierren a nosotros, no nosotros cerrar un hijo, es una parte muy difícil, pero le mandamos un abrazo, él sabe, él sabe todo lo que pensamos de él, y que lo queremos, y le deseamos todo lo mejor del mundo siempre. Gracias, 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 Gracias,